Fuerte me calas la cintura, mi corazón se enciende, empiezo a suspirar Vienes volteando mi figura, tus manos me prometen un mundo celestial Antes de amanecer, tu fuego arderá en mi piel Juntos y solo ser, envueltos en el placer Agitame, agitame, antes de amarme Agitame, 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 antes de amarme otra vez Agítame, agítame, antes de amarme Agítame, 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 antes de amarme otra vez Uno, dos, tres, cuatro, uno Ardes como candela pura Me tocas y me prendes y no puedo parar Vienes moldeando mi figura Tus manos me prometen un mundo celestial Antes de amanecer Tu fuego arderá en mi piel Juntos y un solo ser Envueltos en el placer Agítame, agítame, antes de amarme Agítame, 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 antes de amarme otra vez Agítame, agítame, antes de amarme Agítame, 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 antes de amarme otra vez Uno, dos, tres, cuatro, uno Agítame, 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 antes de amarme Agítame, 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 antes de amarme otra vez Agítame, agítame, antes de amarme agítame Agítame, agítame, antes de amarme otra vez